Por amarte, por amarte otra vez He de los días perdido todo mi tiempo Y por mi ser verdadero estoy sufriendo Quisiera regresar Yo sé que te la sabes Era antes de andar Y salir de tu vida Y la cara soy Quisiera lograr Y sacármela de adentro Tus besos, tu cuerpo ¿Cómo dice? Antes de volverás Quisiera llorarte Alguna vez más y soñarte Antes de libros de dar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Jamás te imagino que llegaría Quisiera perderte Y ya sentirme tan segura de temerte Pero ves mi vida que no te sigo Claro que algo que perdí tomó mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Vuelve, baby Pero antes de andar Y salir de tu vida Y la cara solaría Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de libros de dar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes de libros de dar Oye, se acabó muy pronto, se acabó muy pronto I miss you baby Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera montarte Que no me gustó sufrirá Antes, antes Contarte antes El libro cerrar Quisiera montarte Que no me gustó sufrirá Antes No, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Durado, muchas gracias Me encanta esta energía y me encanta porque la empezaron cantando Ustedes se la saben y lo que hicimos hacer Este fue mi primer sencillo que lo estrenamos a inicios de este pasado mes Estoy muy contenta, muy agradecida por la oportunidad que me dieron aquí Agradeciéndole al municipio por tenerme aquí y permitirme presentar mis dos temas Este tema que viene ahora, yo vi que cantaron este tema porque se lo sabían Pero el tema que viene ahora es bien fácil de aprendérselo también Y el corito es bien contento, el corito es bien alegre, el corito es bien happy Y yo quiero que ustedes lo canten conmigo Les voy a dar un hit para que se lo vayan aprendiendo El coro dice Porque hoy estoy happy, happy El día está bonito Estoy happy, happy En la mano un traguito Estoy happy, happy Me voy de viajecito Estoy happy, happy Lo cogieron, lo cogieron Pues vamos a darle Dice así Bueniluna, hoy estamos aquí en Durango ¿Cómo dice una bullada? Un café en la mañana Comenzó la semana El sol en mi ventana La maleta de Arca Real Y nos vamos pa' la Romana De viajar tengo ganas Pa' llevar mi toalla Solo estoy en la cama Como un rey sonó la campana Un servicio y yo teléfono En el avión No estamos pa' nadie No queremos interrupción La música y el cor La, 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 la Porque hoy estoy happy, happy El día está bonito Estoy happy, happy En la mano un traguito Estoy happy, happy Me voy de viajecito Estoy happy, happy Porque hoy estoy happy, happy En el día está bonito Estoy happy, happy En la mano un traguito Estoy happy, happy Me voy de viajecito Estoy happy, 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 happy Ya me tiré en la arena Ya me tiré en la arena Pa' si fuera una movie la escena La nevera está llena El sol está que quema No me llame nadie Que hoy ando como sirena Un servicio y yo teléfono Un servicio y yo teléfono No me llame nadie No queremos interrupción La música y el cor La, 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 la ¿Cómo dice este color? Porque hoy estoy happy, happy Porque hoy estoy happy, happy En el día está bonito Estoy happy, happy En la mano un traguito Estoy happy, happy Me voy de viajecito Estoy happy, happy Happy, happy Porque hoy estoy happy, happy Porque hoy estoy happy, happy El día está bonito Estoy happy, happy En la mano un traguito Estoy happy, happy Me voy de viajecito Estoy happy, 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 happy Viene con el trago arriba Pa, 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 hey, 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 hey Ya me cintura, ya me cintura Una vueltita, una vueltita ¿Qué? Eh, 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 eh! ¡Eso! Este fue mi lucia Estamos happy o no estamos happy ¡Eso! ¡Dicelo! Porque hoy estoy happy, happy En el día está bonito ¡Happi, happy! ¡Happi, happy ¡Eso! En la mano un traguito Estoy happy me voy de viajecito estoy happy, happy, happy yo estoy happy, happy el día está bonito, el día está bonito yo estoy happy, happy me voy de viajecito estoy happy, happy ahora me canta usted yo estoy happy, happy el día está bonito estoy happy, happy en la mano un traguito estoy happy, happy me voy de viajecito estoy happy, happy, happy oye y Bravo está happy muchísimas gracias, gracias por la oportunidad me pueden conseguir en las redes sociales como Wendy Luna Music así que muchas gracias y seguimos happy a la misión